La espiga que crece, crece grande, 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 frondosa, de manera abundante. Si te gusta y quieres aprender, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y aprenderás o aprenderemos en un video próximo que voy a subir cómo hacer que tu espiga de trigo crezca de manera abundante, ahora sí, como grande, grande y cultivar tu propio trigo en casa. Bíblicamente tiene muchas connotaciones el trigo. El trigo representa el alimento, el pan. Es una manera, si nosotros tenemos y cultivamos trigo en casa, podemos de manera muy orgánica, natural, comer nuestro propio alimento. El grano de trigo tiene muchos beneficios. Lo podemos utilizar como cereal en las ensaladas, en el desayuno. Podemos cortar las semillitas del trigo. Miren, aquí tenemos una espiga enorme. Miren, acá viene otra. Aquí viene...